Esta es la historia de Lola y Ana, que comparten un piso en España. Tienen un vecino, Pablo, y una visita, Sam, de América. A las chicas les gusta Sam porque es... Y a Pablo le gusta Sam porque es... ¡Rico! ¡Prepárate para el próximo episodio de Extra! ¡Prepárate para el próximo episodio! para ti qué vas pero no se lo digas a lola sam llámame lolita tengo que irme hasta luego y con cariño estas son todavía durmiendo si despierta vamos levántate perezosa qué bueno qué tierno buenos días buenos días Tengo un resfriado. ¿Sí? ¿Yo? You have a cold? Un resfriado. Sí, tengo un resfriado. Vamos a empezar de nuevo. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Me encanta tu pijama. Sam, perdona un segundo. Ana, al cuarto de baño. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Estás disfrazado? ¡Disfrazado! ¡Sí! ¡Mira, Sam! ¡Qué coche tan bonito! Tengo ese coche en casa. ¿Tienes este coche? Seguro que las chicas te adoran. ¡Las chicas! No. Vale, Sam. Puedo ser sincero. El coche está bien. Así que tú tienes que estar bien también. ¿Sabes? Guay. Estoy guay, ¿eh? No. Perdona, pero no. No estás guay. Oh. Pero yo puedo ayudarte. ¡La ropa de Sam es un desastre! ¡Qué anticuado! Lo sé. Yo voy a ir de compras con él. Pero Lola, ¿estás tan ocupada? Yo voy de compras con él. Vale. Yo voy de compras con él. No es ningún problema. Yo voy de compras con él. He dicho. Yo voy de compras con él. Tienes que tener pinta de conducir coches deportivos. Mírame a mí. Yo tengo pinta de motorista. Tú tienes que tener pinta de... Ah. Hola, nenas. Oh, eres tú. Hola, Pablo. Sam me preguntaba qué se tiene que poner. No, 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 no. Sam, no escuches a Pablo. Escúchame a mí. ¿O qué? ¿Necesitas ropas de diseño como...? Sam, eso no te va. Necesitas un estilo vaquero como... No, 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 no. Una chaqueta de cuero. Una camiseta vaquera. Un pañuelo y una chaqueta. Y una moto rápida. Estilo vaquero de diseño. Una chaqueta de cuero. Una camiseta vaquera. Una camiseta vaquera. Un pañuelo y una chaqueta. Vida. ¡Opa vaquera! ¡Está! Ok, ok. I get the message. I will go shopping. ¿Qué? ¿Solo? Pero nos necesitas. No. ¿Cómo? ¿Qué vas a decir? Quiero... Me gustaría... Está bien. Tu amigo Pablo te va a ayudar. No te preocupes. Ya estamos. Vale. Esto es una tienda. ¿Ah? Yo vendo y tú compras. ¿Qué? Yo soy el vendedor y tú eres el cliente. El cliente. ¡Ah! ¡El cliente! ¡Ajá! Ok. ¡Estupendo! Buenos días. Buenos días. ¿Puedo ayudarle? Sí. Yo... Quisiera... Quisiera... Una... Jaqueta. Por favor. No. Unos pantalones. ¿Ah? Quisiera... Unos pantalones. Ah. Quisiera... Unos pantalones. Por favor. Bien. Muy bien. Eh... ¿Una camiseta? Por favor. No. No. Zapatos. Quisiera... Unos zapatos. Ah. Ok. Eh... Quisiera... Unos zapatos. Elefantes. ¿Qué dices? Elefantes. Esto es un elefante. 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 Elegante. Elefante. He dicho... Quisiera... Unos zapatos. Elefantes. Sam. Ven. ¿Le compras? ¿Conmigo? ¿O conmigo? No. ¡Conmigo! No. Es mi corresponsal. Está bien. Está bien. Está bien. Ahora nosotros, tú, tú y yo vamos a comprarle ropa a Sam. Un poco cada uno, ¿vale? yo me encargo de los pies yo me encargo de las piernas y yo me encargo de las piernas yo me encargo de la parte superior y yo me encargo de las piernas bien bien y me olvidé limones huevos y comida para el perro no importa lo haré más tarde por internet y no contestes a la puerta podría ser la sargenta y pórtate bien bueno y si no puedes ten cuidado no importa mom guess what they're going to dress me like a spaniard esa la ropa de sam es un desastre me encanta tu pijama pero no importa le voy a llevar de compras va a estar súper moderno y ana piensa que sam necesita un estilo vaquero pero yo pienso que tiene que tener pinta de motorista como yo eh vum vum ejek habla biker trendy cowboy look i think i'm gonna look so cool que guai Unos zapatos elefantes, por favor. Buenos días, señor. Quisiera unos zapatos elefantes, por favor. Room service. Room servicio. Sí, hola, soy yo. Sí, cojan el teléfono. Sí, está la dueña. Sí. ¡Ah! That's our intro. Contéstemme. Hay alguien ahí, los que están ahí. Por favor, cojan el teléfono. Que no me hagan esperar. ¿Hay alguien? Contéstemme. Venga. Hola. ¿Quién es? ¿Dónde está Lola? Lola. Uh... Yo. Yo mismo soy Lola. Oh, ¿tiene un resfriado? Sí. Tengo un resfriado. ¡Achu! Oh, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Tiene un perro ahí, ¿eh? Ese es un perro. Pero bueno. ¿Pero? Uh, no. No es un perro. Uh... ¡Ana! Sí. También tiene un resfriado. Hasta luego. Hasta luego. ¡Ana! 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 ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, Sam! Aquí tienes. He comprado esto para ti. ¡Ah! Gracias. Eh... ¿Qué es? ¡No! No hace falta. ¡Sam! ¡Tengo algo para ti! ¡Oh, bien! ¡Ah! ¡Sam! 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 ¡Tengo esta ropa para ti! ¡Vas a estar guay! ¡Guay! 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 ¡Vaya par de melones! ¿Melones? ¿De dónde vienen? Creo que Sam ha estado comprando por Internet. Pero no queríamos melones. Bueno, lo ha intentado. Ah, y también compró unos huevos. ¿Chico listo, Sam? Sí, unos cuantos. Entonces, ¿cómo ha hecho Sam la compra? ¡Ajá! ¿Qué? Sam compró seis melones en vez de seis limones. Es fácil equivocarse. ¿Lo ha intentado? Sí, claro, lo ha hecho muy bien. ¿Y los huevos? Bien. Sam ha puesto doce aquí. Vale, pero eso está bien. Doce es una caja. No, Sam ha comprado doce cajas. ¡Ciento cuarenta y cuatro huevos! ¿Y ahora? ¿Qué pasa con la comida para el perro? ¡Oh, no puedo esperar! ¡Ok, I'm ready! ¡Oh! ¡Estamos listos! ¡Entra! ¡Tarán! ¡So! ¡Járvalo! Me gusta la camisa. Me gusta el pareo. Me gustan las botas. ¿Entonces me queda guay? ¡Ah! ¡No! ¡No me queda guay! ¡Ah! ¡No! ¡Entonces yo voy de compras! Ya empezamos otra vez. Sam, tú no puedes ir de compras solo. ¿Has comprado por Internet? Sí. Y compraste melones en vez de limones. ¡Y demasiados huevos! ¡Oh! ¿No has ido nunca a un supermercado? No. Mis, eh... ¿Criados? Ah, crianos. ¿Criados? Ah. Entiendo. Oh, and I went shopping today. Me, yeah, I know. Hola, chico. Sam ha hecho la compra hoy. Por Internet. Ha comprado 144 huevos y 6 melones en vez de 6 limones. ¡Qué estúpido! Success? Kind of. Apart from getting melons instead of lemons. And a few too many eggs. Anyway, Pablo said it was an easy mistake to make. ¡Vamos, Sam! ¡Hemos decidido...! ¿Decidido qué? Vamos a enseñarte cómo ir de compras de verdad. Todos los trucos. Lola y yo somos vendedoras. Y tú nuestro cliente. Esto lo tengo que ver. Ok. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Le puedo ayudar en algo, señor? ¿Qué desearía comprar? Ah. Quisiera alguna... ¿Ropa? ¿Ropa? Ropa. Me gustaría alguna ropa, por favor. ¿Qué talla? ¿Eh? ¿Qué talla? Ah... No sé. Ay... Tendremos que tomarle las medidas. ¿Qué talla? Por favor, suba los brazos. Suba los brazos. Ah, los brazos, por favor. Pecho... 102 centímetros. Pecho... 102 centímetros. ¿Cintura? ¿Cintura? 88 centímetros. 88 centímetros. ¿Y pierna? ¡Eh! Ya lo hago yo. No, no hace falta. No, yo tendría que hacerlo. A ver... Esto... 49 centímetros. 94 centímetros. ¿Te gustan estos pantalones? ¿Te gusta esta camiseta? Ah... Sí. Son 9.000 euros. ¿Qué? No, Sam. 9.000 euros son... Son más o menos 9.000 dólares. Ok. 9.000 dólares. ¿Do you accept credit card? Es demasiado caro. Es muy caro. No para Sam. Ok. Estoy listo para ir de compras. Hasta luego. ¡Buena suerte! ¡Sí, buena suerte! Sí, la vas a necesitar. ¡Pablo! ¿Dónde está mi limonada caliente? Vale, vale. Vengo rápido. Ay, ¿y puedes llamar a mi trabajo y decir que estoy enferma? ¡Ay! Pablo, ¿queda algún kinex? No voy a ir a clase mañana. Me siento fatal. Y yo... No me haré sentirme bien. ¿Puedes abrir, por favor, Pablo? ¡Ey! ¡Eh, Sam! ¡Ey! 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 ¿Está guay? ¡Sam! ¡Estás soberbio! ¡That's right! ¿Quisiera unos pantalones, por favor? ¡Fantástico! ¡La ropa está genial! ¿Quisiera una camisera, por favor? ¡Sam, eres listo! ¡Hablas muy bien el español! Y un par de zapatos, por favor. ¡Yo he ido de compras! ¡Bravo yo! ¡Hola! ¡Oh, hola! ¡Es la Sargento! ¿Perdón? No sé. ¡Qué extraño! ¡Pero 400 latas son muchas! La verdad es que no sé nada. Sí, 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 también se lo dirá a Ana. ¡Hasta luego! La Sargento ha dicho ¿Por qué hay 400 latas de comida para perro en el portal? ¿Sam? ¿Qué? ¡Sam! ¡Sam! En el próximo episodio de Extra Ana liga por Internet y también Pablo y Sam pero ¿les gustan las chicas? ¡No te lo pierdas! ¡Gracias!